Xiaomi la está haciendo Aguanté ¡Suscríbete y activa la campanita! Síguenos en todas estas redes sociales Y bueno, sin más preámbulos, sin más que decir ¡Vamos con el intro! Y comenzamos con este video que espero que te funcione y te guste ¡Vamos para allá! Antes de continuar como tal con la configuración de esto Hay que dejar en claro que actualmente ya no es posible en dispositivos Xiaomi ¿Cómo estará posible esto? ¿Qué nos vas a explicar si ya no es posible estar preguntando? Ya que estuve investigando y a partir de MIUI 11.0 esto lo bloquearon Sin embargo, estuve pues curioseando como tal Encontré un bug de Xiaomi No sé sinceramente si soy el primero en probarlo o el primero en hacerlo Y eso será posible gracias a la aplicación llamada Temas en el tiene Xiaomi Por lo cual, pues estaremos utilizando una configuración prehecha que ya viene Como también, pues cambiando el fondo de esta Con una aplicación externa llamado Wipers 4D Que son wipers en 4D Ya que con wipers normales o con fondos normales no lo vas a poder hacer Y si lo cambias, pues se te va a cambiar al aspecto que tenías anteriormente Y no vas a tener de nuevo Como también, pues simple y sencillamente no vas a poder modificar absolutamente nada Probablemente ya sé que no me extendiste nada de lo que te expliqué Sin embargo, ahorita vamos a la práctica para que veas como podrás hacerlo Y pues te enseñe como hacerlo paso a paso Y bueno, estando acá con nuestro dispositivo Aquí estarás viéndolo Y bueno, lo primero que tenemos utilizando es una aplicación llamada Temas que viene preestablecido en todos los dispositivos Xiaomi Como también una aplicación 4D Que simple y sencillamente, pues es una aplicación de wipers 4D Como te dije anteriormente Si tú quieres optar en esta aplicación Yo ya hice un video anteriormente Aquí estará apareciéndote Algarribita en el cual lo puedes descargar Y ver ese video que está muy chido por cierto Bueno, lo primero que tenemos que hacer como tal Es irnos a temas Y ya automáticamente se nos va a abrir esta interfaz De la aplicación de temas que viene en cualquier dispositivo Xiaomi Eso no importa el modelo Como también el tipo de dispositivo No te preocupes por ello Y en esta parte como tal Lo único que tenemos que hacer Es vernos en las pantallas de bloqueo Que vienen siendo los temas que vienen teniendo aquí Y cómo saber cuáles son pantallas de bloqueo Aquí estaremos viendo algunos Como por ejemplo esta de Navidad O así sucesivamente En el cual estamos viendo que algunas veces se nos va a desbloquear Y pues simplemente vamos a ver la diferencia Cuando es tema de bloqueo Como también un tema normal Porque si es tema normal Pues estaremos viendo los iconos Pues de los dispositivos y así Pero bueno, yo te recomiendo que utilices O busques los temas que vienen siendo O tengan muchos iconos de fondo Como por ejemplo este de la rosa Que solamente viene siendo las letras O como por ejemplo este de Mom Y aquí nada más viene siendo Pues cosas que no tienen muchos Pero no te recomiendo utilizar Como por ejemplo este de gatitos Que viene siendo de una fecha Como también este otro del otro lado Porque ese tiene muchos iconos Como por ejemplo la fecha Un calendario chiquito Y es el momento que queremos modificarlo El fondo de pantalla O sea lo blanco o lo negro De este otro Pues simple y sencillamente No lo vamos a poder Por más que cambiemos el fondo de pantalla Mediante pues la aplicación Que les dije anteriormente Una foto normal No lo vas a poder hacer Con la foto normal De por sí no lo vas a poder hacer Pero ya con un fondo de bloqueo Pues establecido Muy sencillo Como por ejemplo Este que te enseñé aquí arribito Lo podrás hacer Yo en este caso Pues ya tengo escogido Cual vamos a utilizar En este caso Utilizaremos este de la rosa Sin embargo no se va a quedar La rosa de fondo No te preocupes Ya que lo vamos a cambiar Con la aplicación Que te dije Lo único que nos quedaría Por hacer solamente Es descargarlo Y ya descargado Estará apareciendo esta interfaz Para aplicarlo Pero antes de aplicarlo Como tal Aquí estaremos viendo Que tiene seleccionado Varias cosas Como por ejemplo Este que dice Bloqueo de pantalla Bloqueo de inicio Pues sistema Lo único que nos interesa Como tal Es el bloqueo de pantalla Por lo cual Debemos desmarcar todos Y nada más dejar marcado El que dice bloqueo Como por ejemplo Este que ya no nos va a aparecer Los iconos que queríamos Anteriormente quitar Ya no estarán aquí Vamos a dar aquí En aplicar Y automáticamente Pues ya se va a aplicar Super rápido y eficaz Y aquí estamos viendo Que pues ya se aplicó Y vamos a saber Que si funciona o no funciona Ahorita lo estaremos viendo A continuación Ahorita vamos a bloquearlo Para que cheques Si veas en tiempo real Lo bloqueo Y aquí estaremos viendo Que tengo pues el bloqueo Que les dije anteriormente Sin embargo si queremos cambiar Este fondo Mediante la aplicación O mediante fotos O mediante una aplicación externa De wipers normales No lo vamos a poder hacer Pero no te preocupes Ya que este fondo Lo vamos a cambiar Con la aplicación Que te dije anteriormente Y bueno ya estamos en esta parte Como tal Ya estamos viendo Que tenemos otro bloqueo Diferente Como también se desapareció Pues los iconos Se me olvidó comentarles Y decirle Que tú tienes que escoger Como tal Que no tengan los iconos O bueno que tengan Otros iconos diferentes Otras funciones Como te dije también anteriormente Y eso depende de ti Y lo único que darías Por hacer solamente Es cambiar el fondo Que les dije anteriormente Que tiene bloqueo Porque si lo cambiamos Como por bloqueo normales O con fotos normales No lo vas a poder cambiar Ya te digo Inténtalo No lo vas a poder cambiar Y bueno vamos a abrir La aplicación que te dije anteriormente Esa que se llama Pixel 4D Y aquí estamos viendo Una interfaz Que ya te expliqué También anteriormente Lo único que tenemos que hacer Como tal en esta parte Solamente es escoger El wager Que queríamos aplicar Como tal A nuestro dispositivo Xiaomi En este caso Yo voy a escoger uno Que me gustó mucho Que es el de acá abajo Y bueno aquí Lo único que tenemos que hacer Es darle un click Vamos a darle ok Y automáticamente Le vamos a dar Definir fondo de pantalla Aquí estamos viendo Que se está moviendo Pues el fondo Como te dije anteriormente Ya que está en 4D Le vamos a dar Definir fondo Le vamos a dar En ambos Tanto en pantalla principal Como en pantalla de bloqueo Queremos que se quite esto Y ya automáticamente Ya tenemos el fondo De pantalla preestablecido Y si no me quieres querer Voy a bloquearlo aquí Como te dije también Y automáticamente Estamos viendo Que aquí está diferente Ello Lo único que no me gustó Es que no puede quitarle Como tal El icono De la aplicación Acá arribita Esto no aparece Cuando tienes Pues el bloqueo normal De Xiaomi Sin embargo Estuve probando Varias aplicaciones Y todas las aplicaciones Tienen ello Que te dejan Esto acá arribita Supongo que es un bug De Xiaomi Lo único diferente Que veo Pero si tú quieres Probar estos wipers O el bloqueo de pantalla Preestablecido por los Xiaomi Pues no vas a tener Este icono Pero aquí estamos viendo Que si funciona a la perfección Tenemos el mismo estilo Como también El fondo que pusimos Anteriormente Para que cheques Si veas que si funciona Y no tenemos como tal Los botones de la cámara Ni el de bloqueo O el de lámpara Si sencillamente Y así solucionando Esta problemática Y bueno Yo creo que Así que vamos a dejar El video de hoy Espero que te funcione Y te haya dado Este contenido Tengo otra vez Este de existenciales Que ya sabes como son Síguenos en todas las redes sociales Gracias por todo el apoyo Que nos están brindando Últimamente Y bueno Sin más esperámoslo Sin más que decir Nos vemos en un próximo video Muy pronto Muy chido Espérenlo Y si no viene Pues bueno No sabemos que Sabes cuándo Pero esperamos seguir Al 100 como ahora Bye Oh golly Ladies and gentlemen May I present to you Mr. Charlie Pooze on key